Desde este lunes, el programa Deporte y Salud ha vuelto a abrir sus puertas en diferentes recintos deportivos de la localidad. Actividades como el Aerofitness, Pilates o Zumba estarán en la oferta de la empresa FPL Gestión Sur, que una vez más está al cargo del programa. El horario de oficina será de lunes a viernes entre las 10 y 11 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde en el pabellón municipal de deportes.